Hoy estamos dando la catequesis desde Castellón, porque he tenido una boda, entonces el fondo que veis es distinto. Pero todo lo demás es lo mismo. La ventaja de estas catequesis es que no hace falta que los que van a catequesis estén en algún sitio concreto, ni tampoco hace falta que el que da la catequesis esté en un sitio concreto. Solo necesita un ordenador o un móvil, conexión a internet, haberse preparado el tema y que estéis vosotros, porque si no hablarle a la máquina también es un poco aburrido o extraño. El tema que vamos a tratar hoy es el tema 4 del libro de catequesis de la Conferencia Episcopal Testigos del Señor que estamos siguiendo todos los lunes. Se puede ver en directo por aquí por Facebook o por diferido después en el canal de YouTube. Recuerdo que el canal de YouTube tiene una lista de reproducción que es catequesis, donde hay vídeos más largos, que van a ir apareciendo todos los temas, y también vídeos de reflexiones cortas, de vídeos en temas algunos de pastoral, otros de meditaciones o situaciones de actualidad. Tengo que decir aquí que es un vídeo particular. El obispo sabe que lo tengo, pero no es ningún canal diocesano, ni tampoco nada referente a la situación eclesiástica. Es un vídeo donde yo hablo. Un canal que es mío, por eso tiene mi nombre, Antonio María Doménez Guillén, si no se llamaría parroquia de no sé dónde o iglesia de lo que sea. Por eso en el vídeo pongo lo que me da la gana. Cuando estoy en la iglesia o hago un sermón, o podría hacer un vídeo hablando de carreras de coches o de tenistas. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano español que, gracias a Dios, tiene voz. Creo que también voto, aunque no me importa mucho. Y tengo la obligación de hablar de algunas cosas, porque si no, sería... Lo que hago es hablar de todo a la vez. Por eso hoy vamos a hablar del tema 4, que se titula Venid, Aclamemos al Señor. Y tiene un subtítulo que se llama Un año en la vida del cristiano. El año litúrgico trata sobre la vida de Jesucristo intentando... De forma que cada año, año litúrgico, comienza en Adviento, no comienza el 1 de enero, vemos toda la vida de Jesucristo. Cuando estamos preparándonos para que nazca, después vemos el tiempo de la infancia de Jesús, en la Navidad, después meditamos un tiempo sobre la vida pública y vienen los 40 días que recuerdan el tiempo que estuvo en el desierto, después viene la Semana Santa, donde vivimos su pasión y su muerte, y después la Pascua, donde celebramos la Resurrección. El resto del tiempo se llama tiempo ordinario, y allí vamos recordando los milagros y las palabras de Jesús. Pero hay algo concreto que es muy importante, y es que en el año litúrgico y en las celebraciones litúrgicas, también en la Santa Misa, estamos viviendo los acontecimientos de la vida de Jesús otra vez. Es decir, que Jesús nace en Navidad. Cuando estamos en Misa, estamos celebrando el memorial de la pasión del Señor. Esto significa que no solamente recordamos, sino que hacemos presente la pasión de Cristo, y por eso el altar es el Calvario. Por eso es importante asistir con atención, con devoción, porque estamos presentes en la única misa, la del Calvario. Hay personas que dicen, a mí no me gusta la misa de esta iglesia, si a mí no me gusta la misa que dice este cura, yo no entiendo. Pero todo esto no tiene sentido, porque la celebración del sacrificio de la Eucaristía es el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, da igual que lo celebremos en latín o en castellano, o con mucha gente, o en una iglesia pequeña, o en una ciudad, con un cura simpático o con un cura insoportable. Estamos celebrando la muerte de Cristo. De la misma manera, el año litúrgico celebra la vida. San Agustín dice, cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Pues cuando celebramos la Navidad, está naciendo Jesús. Está naciendo en Belén, está naciendo en la parroquia, está naciendo en tu corazón. Y en la medida en que todos queremos, perdimos y celebramos ese nacimiento, estamos celebrando la Navidad. Por eso es tan importante vivir los tiempos litúrgicos. Y se repiten cada año, porque no podía durar 33 años como la vida de Jesucristo, la celebración de los misterios de Jesús, y porque necesitamos que nos vayan recordando las cosas. Y así, la vivencia de lo que es la vida, los misterios de Jesús, que se meditan, por ejemplo, en el Rosario, las celebraciones de la Pascua, los signos que están presentes en esas celebraciones, los hacemos vida, en el cada día. Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, le estamos pidiendo a Cristo que se haga presente en nuestra vida con los acontecimientos concretos que nuestra vida lleva, no de una manera aparente o como un pegote, sino haciéndolo nuestro. Lo ideal sería que los cristianos, en Adviento, estuviéramos durante todo el día preparándonos para el recibimiento de Cristo en Navidad. ¿Cuánto dura el Adviento? El Adviento dura cuatro semanas. Desde el día de Navidad, se cuentan hacia atrás cuatro domingos, y son los cuatro domingos de Navidad donde se encienden las velas de la corona de Adviento. Pero, también recuerdo que la corona de Adviento no es un elemento fundamental del Adviento. Podemos celebrar el Adviento sin la corona de Adviento. Y los colores de la corona de Adviento, que son muy importantes, ¿qué significan? Bueno, significan lo que quieras que signifiquen, pero lo importante del Adviento no es la corona. No podemos comparar aquí en el cuadrito que hemos hecho en el resumen, recuerdo que de cada tema tenemos unos resúmenes que explican, porque el libro es denso, son muchas páginas y es difícil, y entonces hay algunas personas que para ayudarles, hacemos como un esquema, ¿no? Pues pone el símbolo, en el Adviento es la corona y en la Pascua el Cidio Pascual. Pero no podemos comparar la corona de Adviento con el Cidio Pascual, no tiene nada que ver. Tiene el Cidio Pascual mucha más importancia y luego veremos por qué. Las venidas de Jesús del Adviento son cuatro en realidad. Una es la venida de Jesús en Belén, que se preparó con la preparación de la Virgen Santísima y el viaje a Belén para censarse San José, porque eran de la estirpe de David que descendía de Belén y tenían que ir a Belén. No valía apuntarse en otro sitio cuando no les dieron posada. Entonces, la preparación al nacimiento de Jesús de entonces. Después viene el nacimiento de Jesús de ahora, en la liturgia, porque nos preparamos porque hemos dicho que en Navidad nace Jesús otra vez. Hay otra preparación del Adviento, que es la preparación de la venida de Jesús en nuestro corazón a través de los sacramentos. De forma que es distinta la preparación para la Navidad, que vive, por ejemplo, una parroquia donde Jesús va a venir y la preparación de la Navidad que vive cada uno, porque la celebración de la Navidad en la parroquia no depende de nadie. Podríamos decir que al celebrarlo el sacerdote ya viene, pero en nosotros depende de que nosotros queramos recibirle. Si nosotros no le queremos recibir, no hay nacimiento posible, no hay Navidad, porque Dios respeta nuestra Navidad, nuestra libertad, perdón. Y hay otra venida, la segunda venida de Cristo, cuando vendrá al final de los tiempos a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también para esa venida nos preparamos en el Adviento. Las lecturas de esos días van preparando para esa segunda venida. De forma que los cristianos no creemos que el Mesías vino solamente, sino también creemos que el Mesías volverá. Y eso nos tiene que dar esperanza. Cuando la situación está tan tensa, cuando hay problemas, cuando uno no sabe por dónde salir en la vida, tiene que tener la esperanza de que Cristo volverá. Y se encontrará con nosotros en el juicio de cada uno y con todos en el juicio final cuando vuelva al final de la historia. Y decimos, su reino no tendrá fin. Es decir, no vivimos los cristianos en una melancolía de esperar algo grande temporal. Aquí, en los gobiernos de la Tierra, no, no. Creemos en que Cristo vendrá para reinar. Y eso nos tiene que dar esperanza. Y eso es lo que también se celebra al final del año, cuando va a empezar el Adviento, con la fiesta de Cristo Rey. Y ya, como empieza a preparar, como colofón del año y principio del siguiente, empieza a preparar lo que será el primer tiempo fuerte, que se llama. El sáferote va vestido de morado. Y hay un domingo que viste de rosa para recordar la alegría que tenemos que tener porque se va acercando. Y ahí empiezan, en las vísperas, las antífonas a la Virgen, que empiezan con la O, saludándola cada tarde por la llegada del Señor. La Navidad es una de las fiestas más hermosas para vivir en familia. Las cosas pequeñas externas, como el Belén, o el ir juntos a la Misa del Gallo, incluso escribir la carta a los reyes, participar en las actividades parroquiales, cantar los villancicos, escuchar villancicos en casa, nos ayudan a vivir esas fiestas por un sentido cristiano que son el que tienen que tener. Hay personas que dicen, no, es que yo toda esa fiesta la llevo por dentro. Y hay veces que es que queremos un milagro más difícil que la Eucaristía. Porque la Eucaristía cambia la sustancia con los mismos accidentes. Huele a pan, pesa como pan, sabe como pan, se ve como pan, pero dentro está el Señor. Cambia lo de dentro, lo que es la sustancia en sí misma. Y nosotros queremos mantener la sustancia cambiando los accidentes. Y eso es todavía más complicado. Es decir, el que no quiere celebrar exteriormente la Navidad se arriesga a perderla por dentro. Porque no puede mantener ese gozo interior del alma, al estar unidos alma y cuerpo, si no cuida el alrededor. Y entonces vive unas fiestas de invierno, como dicen ahora. Vamos a hacer unas fiestas de invierno, para no decir las fiestas de Navidad. Aparte de que hacen el ridículo. Están colaborando a que no lo vivamos desde fuera. Con la fe pasa lo mismo. También nos quieren reducir la fe a la sacristía. O te dicen, no, usted no puede hablar de ese tema, cállese. ¿Por qué? Porque no les interesa que la doctrina cristiana ilumine lo de fuera. Que también tiene que estar iluminado por lo que Dios quiere. Porque la doctrina cristiana abarca todo. Igual que abarca todo el año, el año litúrgico. La doctrina cristiana abarca todo el año, la realidad familiar, la realidad laboral, la realidad social, la realidad política. No podemos pensar que solamente nos, ¿cómo decirlo? Nos tenemos que meter en la sacristía y razar allí. Y no manifestar nuestra fe fuera. La alegría de la Navidad se consigue con las luces, con los villancicos, con las víctimas familiares también, con los velenes, hemos dicho con la carta a los reyes, con los niños, porque se van formando en ese camino de acompañamiento de Jesús. Igual que ayudan, lo diremos, las procesiones de Semana Santa en los pueblos donde son tradición o en las ciudades de España, donde son, no sé si patrimonio de la humanidad o bien de interés cultural o llámale como tú quieras, pero que su importancia principal es recordar a la vida, la vida de Jesús y en ese caso el dolor con Cristo doloroso y el quebranto con Cristo quebrantado. No son una cosa más que de igual participar o no, colaborar o no colaborar. Bien. El miércoles de ceniza empieza la cuaresma. Con la imposición de la ceniza recordamos, dice el safrodote mientras nos hace una señal con ceniza en la frente, una cruz, recordamos, dice, conviértete y cree en el Evangelio o acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Las dos cosas son importantes. Santa Teresa decía que si pensáramos en la muerte a menudo pecaríamos menos. Entonces, acuérdate que al polvo volverás. No es más que un recuerdo de que nos vamos a morir. Y mi abuela decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Entonces, nuestra actitud diaria puede pensar en la muerte y hacer las cosas como nos hubiera gustado hacerlas a la hora de morirnos. Si no cuesta mucho, miren, yo he estado en muchos cementerios atendiendo a muchos familiares de muchos difuntos, no, incontables. Las bodas las cuento, pero los difuntos no. Y es muy difícil consonar al familiar que no se ha comportado como debía con el padre, madre, tío, abuelo, hermano, hijo, agonizante. Muy complicado. Que tienen algo que no se les cura, que no pueden con eso. En cambio, cuando tú has trabajado por la persona, la has cuidado, la has atendido, la has escuchado, has estado con ella, le has llevado los sacramentos, has rezado por ella, has comido con ella o le has dado de comer, el descanse en paz, no solamente se refiere al difunto, sino que los que descansan de verdad son los familiares. Pero no porque ya no hay que cuidar al enfermo, sino con la tranquilidad del deber cumplido. Y de esto sé de qué estoy hablando, ¿eh? El conviértete y creerle el Evangelio puede ser mucho más concreto, mucho más práctico, porque al final todos necesitamos conversión diaria. En la cartuja decían, nunca han reformata, que ha sempre reformanda. Nunca se ha reformado, porque siempre se ha estado reformando. Y así están los cartujos que dan gloria a Dios con su silencio y su trabajo a lo largo de muchos siglos. El otro día fue San Bruno, el fundador. En Burgos hay una cartuja. Entonces, si todos los días, si todos los años, dice Tomás de Kempis en la invitación de Cristo, corrigiéramos un vicio, pronto seríamos perfectos. ¿Por qué? ¿Cuántos vicios tenemos? ¿Ocho? ¿Quince? Uno que tenga quince vicios. No está mal, ¿eh? Pues si cada año quita uno, en quince años, santo. Lo que pasa es que tardamos más de un año en quitar alguno. Entonces, toda la cuaresma es un camino de conversión. Y por eso se habla de limosna, se habla de penitencia, se habla de caridad y se habla de oración. Las cuatro cosas para la cuaresma. En la limosna no hace falta que sea de dinero. Ya están los curas pidiendo como siempre. No, no, no. Uno puede dar limosna de su tiempo, puede dar limosna de su sonrisa y puede dar limosna de su trabajo. El quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia que dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hay muchas necesidades en la Iglesia y el que no las sepa es que ha colaborado un poco, ¿eh? Entonces, uno puede estar montando santos. En las procesiones de mis pueblos, tengo cuatro pueblos, en las procesiones de Semana Santa, parece que salen 41 santos a la calle. Pues mira, tengo faena, así quiero ayudar. Lo que pasa es que muchas veces no queremos saber la faena que hay para no hacerla. Cuando hay que ayudar a la Iglesia no estamos hablando de dinero casi nunca. A veces sí, ahora para el domún sí. Pero también hablamos de oración, porque hay que rezar por las misiones mucho. Porque los cristianos creemos que la oración es eficaz. Hemos dicho limosna en varios aspectos. También se puede ayudar a la gente, ¿eh? La limosna no solo se le da al pobre que está en la puerta de la Iglesia. Se puede ayudar a algunas personas que están cerca de nosotros y nos necesitan. Y ya está. En segundo lugar, sacrificio. Hoy se habla poco de sacrificio. La Virgen de Fatima vino hace 100 años para hablarnos de sacrificio, de penitencia. Para hablarnos de paz, es cierto. Pero también para hablarnos de sacrificio y penitencia. Y dice, hay muchos que van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Entonces, la cuaresma también es un tiempo de sacrificio. Hay un sacrificio concreto que es el de los viernes, no comer carne en cuaresma. Pero podemos hacer muchos. O sea, eso hay que hacerlo obligatoriamente. Pero luego podemos hacer alguno voluntario. Recordando la penitencia que hizo el Señor en el desierto, que se fue 40 años para preparar su predicación. Recuerdo que al final podemos hacer algunas preguntas. No me lo puedo creer. Vicente José Valls Escudero se acaba de unir a la catequesis. Aprovecho para saludarle y felicitarlo porque se ha casado hoy. O sea, vamos a ver si lo vuelvo a decir. Que se han casado hoy, esta mañana, en la parroquia de la Sagrada Familia de Villavieja, provincia de Castellón. Y estaba yo en la boda. A ver, que no me lo ha contado nadie, que lo he visto. Testigo colificado de la iglesia. Yo, Vicente José Valls Escudero. Te recibo a ti, María Rosario. Y deseo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que lo he dicho de memoria. Y está en la catequesis. Buenas noches. Parece increíble. Felicidades. Sigamos. Paresma. Penitencia. Limosna. Oración. Rezamos poco, ¿eh? Yo creo que rezamos poco, pero todos. Que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Y Dios se queda en último. Como no se queja, ¿no? Siempre me acuerdo de un señor que trabaja mucho en el campo. Y me decía, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que dar de comer a los animales. Y al final dejo lo último la misa. Y miraba al cielo y decía, porque como no se queja. Entonces nos perdemos. No solamente nuestra obligación de estar con Dios. Sino el bien que hace Dios con nosotros. En la oración. Que es de muchos tipos. Entonces la cuaresma es un buen momento para aumentar nuestro rato de oración. Bueno, hoy es un buen momento para aumentar nuestro rato de oración. Y darle a Dios los mejores minutos. Porque si... No, es que cuando acabe el día, ya por la noche rezo. Mira, por la noche. Cuando acaba el día y no puedes más, rezas tres a la de María si te caes frito. Es que me dormí. No sé a qué hora me dormí. Pues eso. Entonces si no puedes al principio del día, durante la tarde. Porque es bueno parar también. Pero necesitan las cabezas. No paramos la cabeza para nada. Somos como unas máquinas que vamos haciendo cosas. Y ahora que están los móviles... Ya ves, este es mi móvil. Y trabaja bastante. Pero si tú cuentas el tiempo que estás con el móvil, es una barbaridad. Y al final las personas que están alrededor, también hay que contar con ellas. Y el móvil nos puede servir para arrasar. Yo tengo aquí la Biblia y el oficio divino y más cosas. Pero... También hay que hablar con Dios. No solo leyendo oraciones o leyendo la Biblia. No, no. Hay que hablar con Dios. Entonces es importante aumentar el relato de oración. En cuaresma o cuando sea. Nos toca la Pascua. La Pascua es la parte más importante del año litúrgico. Hay personas que dicen que es la parte más importante de la fe. En el credo decimos... Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Creo en la resurrección de la carne. Si viviéramos la fe en la resurrección todos los días, nos moriríamos de gozo. Ven, que no te sientas ir para que te hagan de morir. No me vuelva a dar la vida. Nos falta mucha fe en la resurrección. Que no solo veremos al Señor cara a cara, sino que gozaremos con el cuerpo. No solamente estaremos en el cielo como los ángeles, con las almas. Los cuerpos resucitarán. Y los del infierno también. Que también hay que decirlo. Porque como hoy día ya no se va a dar por supuesto nada. Y hay que explicarlo todo. Pues resucitarán. Que vayan al cielo y vengan al infierno. Todos. Unos para el gozo y la gloria. Y otros para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos avisó Cristo en el Evangelio. Nos da muchas oportunidades a lo largo de la vida. Y están los sacramentos para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y la Eucaristía para aumentar en gracia y recibirlo. Y poderlos ir comunicándonos con Él. A través de la común unión. Configurándonos con Cristo. Que es de lo que se trata. Y para eso está el año litúrgico. Para parecernos a Jesús. No sé si tienen alguna pregunta. Porque he cogido así la carrerilla desde que he visto a Vicente José. Y solo veo la gente que se añade. Que por cierto. Si comparten el vídeo. Lo van viendo durante la noche. Estamos viendo aproximadamente unas dos mil visualizaciones en Facebook. Y doscientas en el canal. Pues eso. Al final. Pues. Hemos hablado antes del Cidio Pascual. La luz. La resurrección. Lo que se reza. Cristo ayer y hoy. Principio y fin. Alfa y omega. El tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es lo que se reza junto al Cidio. El día de la vida. Es. Muy importante. Podríamos decir que es lo más importante. La celebración de la Pascua. De Cristo que resucita. Que vence a la muerte. Y como resucitó Él. Resucitaremos nosotros. Y el tema. La Pascua es muy larga. Se van viendo las apariciones de Jesús a los apóstoles. Termina con la Iglesia como Padre. La Iglesia porque nos entra en la fe. La Iglesia porque nos alimenta con la Eucaristía. La Iglesia que es Madre porque nos acompaña hasta la hora de la muerte. Todo eso que nosotros recibimos de la Iglesia como Madre. de todos los demás cristianos. Esos actos de caridad. Esos sacramentos que recibimos en el Templo. Y esas oportunidades que tenemos que hacer. Que tenemos de practicar nosotros la caridad. Nos van acompañando como una Madre. y nos van a ser queridos por la Iglesia como por la Madre. Pero de la misma manera que en la familia le podemos cerrar la puerta a la Madre. o al Padre o a un hermano. También se la podemos cerrar a la Madre. La Madre nunca obliga. Somos libres. Si nosotros no queremos, nos perdemos. que ya no quieren recibir nada. Pero son libres. Solo hay que rezar por ellos. No sé si quieren alguna pregunta. Yo voy viendo cómo se van uniendo. Agradezco su presencia. Y aprovecho para pedir una oración especial para esta semana. Para que se solucione en la paz. En la concordia. Y en el sentido común. Lo decimos así. El problema de España y Cataluña. No sé si alguien quiere preguntar algo. o sobre el año litúrgico. La Navidad y la Pascua son con los ornamentos de color blanco. Que recuerdan la fiesta y la alegría. Y la Cuaresma y el Adviento con los ornamentos de color morado. En los sacramentos. El resto del año se suele ir de verde. A menos que celebremos la fiesta de un mártir. Entonces es de color rojo. Tenemos todavía dos minutos. Saludo a todo el mundo. Aprovecho para dar las buenas noches. Y... Si no hay preguntas, rezaremos. Luego algunas personas preguntan después. Y entonces yo voy contestando a las propias preguntas en los comentarios. Y ya les contesto en particular. Y así las personas que oyen la catequesis también la oyen entera. Un saludo especial a los del pueblo y a los chicos de catequesis que están siguiendo estas catequesis online. Aunque pronto ya el día 20 ya comenzamos con las catequesis allí en los locales parroquiales. El 20 será en la parroquia y después en los locales. Porque este año, si Dios quiere, el año que viene tendremos confirmaciones. Buenas noches a todos. Vamos a rezar. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hay algunas personas que han puesto los signos estos de enfadado. Es un poco difícil de comprender porque esto es una catequesis libre, ¿no? Y el que quiere la ve, y el que no, le da el botón a otra ventana del Windows y ve otra cosa. No tiene sentido decir no me gusta porque entonces si no te gusta, estás viendo. ¿Qué quieres que te diga? Si me recuerda una palabra es que... de José Mota. Sí, un vídeo que dice eres tonto. Tonto para siempre. Pues eso, si no te gusta, apaga. Buenas noches y hasta pronto. Nuestro sigue es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos acompaña siempre. Amén.